Querida comunidad, les estamos invitando para que este 7 de junio en comunión con la Administración Municipal y la Secretaría de Hacienda asociado también al canal huacarivalle.com, a GTV participemos en el paso del Santo Sacramento del Altar y San Roque, nuestro patrono, que estará por las principales calles de nuestro municipio y por toda la zona rural, Cananguá, Guavas, Guavitas, Pichichí Puente Rojo, Chapalote, el Alto de la Julia, Santa Rosa de Tapias, Alto de Huacas haremos luego a la Comunidad del Corregimiento de Sonso posteriormente a Huacas y terminaremos de nuevo aquí en nuestra parroquia recordemos este 7 de junio, desde las 9 de la mañana sale el Santo Sacramento del Altar y la imagen de nuestro patrono San Roque esperamos que participemos desde casa en el paso de este nuestro patrono y de Jesús Eucaristía Veni, santo Espíritus, veni, santo Espíritus.